Los padres de la Escuela 102 siguen buscando respuestas. En el municipio les explicaron que hacer una red nueva de gas tarda uno o dos meses y que la reparación de las cañerías tardará al menos dos semanas más. Se dirigieron a la supervisión de nivel primario pero no obtuvieron respuestas. Por ello se instalaron en las oficinas hasta que alguien los atendiera pero sin resultados. La escuela todavía sigue en obra.